Déjenme saludar, mientras se van acomodando en el sistema el querido César Gutiérrez Priego, el querido Paco Cruz, al maestro Pepe Reveles. Se lo he dicho muchas veces y se lo he dicho en cortito. Al maestro Pepe Reveles lo admiro desde hace muchos años. Es una de las plumas que leía y para mí es de gran orgullo que forme parte de esta mesa de seguridad nacional. De todos los martes en Sin Censura. Me entero que has ganado el premio nacional de periodismo, mi querido Paco, mi querido Pepe, perdón, por una investigación que realizan. Cómo les fue en la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Creo que solamente es parte de este proceso de recoger, de cosechar lo que se va sembrando y tú has estado sembrando por más de 50 años en el periodismo. Querido Pepe, te abrazo, felicidades y es un gran orgullo que tu voz se escuche aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. Gracias por esta presentación. En efecto, me dieron el premio nacional de periodismo en materia de reportaje por los vuelos de la muerte que hice junto con Jacinto Rodríguez Munguía. Es la tercera vez que me corresponde en 2001, fue el primero por reportaje también, en 2018 por trayectoria y ahora otra vez por reportaje. Creo que es un trabajo constante que afortunadamente ha desembocado en esta solución de Galardón. Y en cuanto al libro, nos fue muy bien, me hizo favor Paco Cruz de presentarlo y nos fue con lleno total ahí en la fila del Zócalo y filmamos más de medio centenar de libros. Después de 50 años en el periodismo, ¿cómo se digieren estos reconocimientos, Pepe? Digo, creo que estarás de acuerdo que el más importante es el de la gente, este lleno en la Feria del Libro del Zócalo con este nuevo libro que presentas y que ha estado poniendo en pantalla el querido David y que ponemos en pantalla cada vez que apareces aquí. Aquí, necropolítica y narcogobierno, nuevas dinámicas de poder en México, pero estos reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo, después de 50 años en este andar, ¿cómo lo recibes, Pepe? No, pues con mucho gusto, no es lo que está uno buscando, no trabajas para que te premien, pero qué bueno que ocurre y que entre todos los premios que hay del Consejo Ciudadano, me parece muy importante porque está integrado por rectores y directores de Institutos de Educación Superior, entonces le doy muchas gracias a este Consejo que nos haya seleccionado, ¿no? Bueno, junto con compañeros como Marcela Turati en Crónica, también por un tema muy parecido a los vuelos de la muerte, los vuelos de Alicia, al compañero Temuriz Reco por una cuestión de opinión en el tema de Ayotzinapa, y en fin, creo que vamos bien acompañados con amigos, compañeros de muchos años. Así es, dando aceite, pero ya llegaron los amigos Paco Cruz y el abogado César Gutiérrez Priego, a quienes saludo con mucho gusto, Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros también, como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, quien presentó contigo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, a quien veía también acompañando en una mesa a la admirada, respetada y querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Vicente, buenos días, Pepe, buenos días, déjame decirte, Vicente, en realidad, Pepe es muy modesto, es muy modesto, porque además del premio, y además de que sí, estuvo lleno, la verdad es que yo lo vi, dos horas pasó allí firmando, más yo me fui, fíjate, porque todavía vi la fila, y dije, no, eso no va a terminar nunca, y tenía que ir a Toluca, así que le fue muy bien a Pepe, a mí me da mucho gusto, pero la verdad, fíjate, ciertamente aquí promocionamos en sin censura necropolítica y narcogobierno, pero yo le decía, Pepe, yo, cuando vi el título, me encanta, me encanta, este, pero en realidad, mucha gente que no entiende, este, no es nuevo, no es nueva esta definición de necropolítica, más o menos ahí, 2003, 2004, 2005, empiezan a retomarlo los estudiosos, pero el libro es mucho más que el título, Vicente, cuando decimos narcogobierno, lo entendemos claramente, pero cuando decimos necropolítica, la verdad es que lo que debemos decir es que es el ejercicio del poder a través de la violencia y la muerte, es el ejercicio de cómo los poderosos en el gobierno, en este caso, Felipe Calderón, Genaro García Luna, se convierten en semidioses, y en dioses y semidioses, y también se convierten en una especie de esos dioses que deciden quién va a morir, quién debe vivir, y cómo se ejerce el terror a través de la vista, cómo nos hacen leer ese terror para literalmente reprimirnos de otra forma a través del terror, y el libro de Pepe va desmenuzando lo que significa todo eso, y fíjate, yo rescaté un par de capítulos, pero hay cualquier cantidad de capítulos que son una maravilla, pero yo rescaté uno que se llama Los Invisibles y Los Viaticados, y que son en esencia, pero Los Invisibles, para empezar, que son soldados regulares, que tienen algún problema con la justicia castrenses, no están dados de baja, no son desertores, tienen algún juicio en camino, alguna moción por allí, y son usados, o fueron usados en el gobierno de Calderón, como una especie de ejército invisible para formar grupos paramilitares, sin sacarlos nunca del ejército, y ellos ejecutaban o perpetraban matanzas, perpetraban acciones violentas, y nosotros se las atribuíamos a los cárteles de la droga o a las organizaciones del crimen organizado, y va desmenuzando, Pepe, cómo se dan estos o se crean estos ejércitos invisibles, y cómo abusan a través del poder, de los recursos públicos, pero a través también de estos soldados, por ejemplo, Los Viaticados, cómo abusan, cómo saquean al Estado, y el libro, yo les decía, Pepe, es mucho más, mucho más que el título, yo les decía en la presentación, verdaderamente es una clase de periodismo, de cómo se debe hacer, cómo se debe ejercer, y cómo se debe escribir en una forma muy sencilla, para que entienda todo mundo, así que el libro de Pepe, la verdad, a mí, a mí me impresionó, este, y, y a Pepe, la verdad es que le fue muy bien, yo digo, a mí también, la verdad, debo ser muy agradecido con la gente, pero yo les decía, es la tarde de Pepe, ¿por qué? Porque el libro lo escribió Pepe, este, y me dio mucho gusto, cuando salimos, yo me esperé ahí, ya sabes, firmando un rato libros, o autógrafos, lo que sea, pero cuando yo, yo me fui después de una hora, después de una hora de que terminamos la, la presentación del libro, y Pepe seguía firmando y firmando libros con gente que lo quería saludar, con gente que quería tomarse una foto con él, así que a mí me da mucho gusto, y la verdad es que el libro, no solo vale la pena, vale mucho más que eso, es un gran libro de investigación, y, y, y sí, hay que leerlo, es una lectura obligada para entender cómo operó a, desde el miedo, el gobierno de Calderón y Kirchner, desde el miedo, para meternos miedo, desde la violencia, para meternos violencia, y desde el terror, para que leyéramos a través de los ojos el terror, y así se eternizaran en el poder, no lo pudieron hacer porque le salió Peña Nieto, pero es, es, es un libro sobre cómo se ejerce verdaderamente el poder del terror, y el poder de la cleptocracia, ese fenómeno de robar desde el poder cuando se tiene el poder, y a través del miedo, así que es un libro, Vicente, que verdaderamente debe llevarnos de la mano para entender los gobiernos, no solo de, de Felipe Calderón, de Fox, de Peña, los gobiernos anteriores, que muchos recurrieron a eso, y en esa época, no había una definición clara de lo que estaban haciendo, y Pepe nos ofrece, este, esta definición, a través de, de una serie de trabajos, que plasma, este, bastante bien, no, no bastante bien, lo plasma con la madurez de un periodista de investigación, que ha ganado por tres veces el Premio Nacional de Periodismo, este, Vicente, y, este, así que un abrazote a Pepe, y, y un abrazado, abrazote al doctor, al doctor, al licenciado César Gutiérrez Pliego, que ya sé que está por ahí, así que, ese, esa fue la presentación, y a mí, verdaderamente, me da mucho gusto, y además, yo lo dije, me da mucho gusto, porque la primera, el primer periodista, que reseñó un libro mío, déjame decirte, fue Pepe Reveles, y para mí era como estar, en 2008, como decir, no, pues ya la hice, ¿verdad? Y imagínate ahora presentar un libro de Pepe, que es un periodista que yo sigo, desde que era un reportero ya, pero jovencito, la verdad es que me da mucho gusto, por Pepe Reveles, se lo merece, y en este libro se muestra toda la madurez que ha alcanzado como periodista a Pepe Reveles, a Vicente, y, y, y César. Pues déjame saludar, en esta, una de las mesas favoritas de la audiencia de Sin Censura, al abogado César Gutiérrez Pliego, a quien también le fue muy bien, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo.